Música Bienvenidos a La 12, el otro lado de la realidad Son las 2 de la tarde aquí en Maipú, pueblo, mucha paz, mucha tranquilidad Todo lo que no hay en la política, donde todavía no se sabe qué va a pasar con las elecciones Porque hay denuncias de secuestro de documentos para que cierta gente no vote Es la primera vez que escucho algo así como de retener DNIs ¿Podemos agarrar? Bueno Te dan mil pesos Yo te digo, la gente está necesitada, lo agarran, ¿me entendés? Hay gente que le sacaba el documento en septiembre Que lo tuvo que pedir la gente para ir a cobrar los saberes Acá debería estar el intendente electo, impugnado, ¿cómo llamarlo, no? El caso ya está en la justicia Hola ¿Dónde lo puedo encontrar al intendente? Por ahí, por el costado ¿Ustedes qué dicen? ¿Los DNI? ¿Qué onda? El que compró documentos que no se laven las manos nadie ¿Cómo el que compró documentos? Sí, porque esto es el momento electoral compra tanto los radicales como compra los peronistas ¿Cómo? Pero un documento no se compra, un documento... No, es delito, no lo tengo entendido Yo lo voy a venderlo ¿Te lo pidieron? ¿A quién votaste? Si, el voto es secreto, ya que te lo decía Hola, ¿cómo te va? Hombre de Maipú Sí, de Maipú, de toda la vida ¿Me muestras su documento? A ver si lo tengo ¿Cómo es la de los documentos, che? ¿Se puede retener un documento y no te lo doy más? Acá los conocemos todos Sí Y sabe el que lo puede llegar a votar y el que no lo puede llegar a votar Se consiguen los documentos, que es el del otro partido Que sabe que no lo va a votar O sea, se lo retienen y no tienen el voto El contrario, te dan mil pesos Yo te digo, la gente está necesitada, lo agarra, ¿me entendés? ¿Te compran un documento? ¿Cómo no? ¿Cómo no te lo pueden llegar a comprar? Sí, o te ofrecen alimentos, lo que te ofrezcan ¿Cuánto valía? 500 pesos 500 pesos es un documento Lo único que no aumenta en Argentina son los documentos ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Tiene su documento? Yo sí ¿Nadie le pidió nada? No, porque yo no soy... Cero política ¿No fue a votar? Sí, fui a votar, pero no le di mi voto a nadie ¿Voto en blanco? Sí ¿Te fijaste si tenés tu documento? Sí, hay que verlo Acá está Tiene su documento Mirá la paradoja, ¿no? Hay algunos que dicen que Por no tener el documento no pudieron ir a votar Ella, que tiene el documento Harta de la política Ahí tiene hasta, mira, guarda todo El troquel No votó a nadie ¿Alguna de ustedes le sacaron el documento por el tema de los votos o no votos? No, no Es todo mentira ¿Por qué lo ves como un artilugio de la política para... Seguro ¿Votaste a la desigualdad? Obvio La grieta en Maipú La paz de Maipú a las dos y media de la tarde Muchos andan o en camionetas, gente de campo, pudiente Otros andan en bicicleta A ver Hola ¿Cómo te va? Somos de Telenoche ¿Tenés documento? Sí, en este momento sí lo tengo Pero me lo devolvieron hace muy poco ¿Pudiste votar? No ¿En la PASO pudiste votar? Sí Bueno, te voy a preguntar a quién votaste ¿Tenían miedo de que tu voto sea decisivo? Tanto mi voto, mi voto como el de otras personas también Ellos sabían que iba a ser para el otro candidato ¿Pero cómo te piden el documento? ¿Bajo qué pretexto? Bajo que si yo no daba mi documento por ser familiar de una persona que trabaja en el municipio Lo iban a echar del trabajo Facundo Caudanes, candidato a intendente de Maipú por el Frente de Todos ¿Qué fue lo que denunciaron? Nosotros denunciamos un mecanismo que es de otra época Un mecanismo por el cual a la gente le han sacado el documento a cambio de alimentos De material de construcción Con la promesa de que el domingo 27 iban a ir a votar En realidad Martín la gente no sabía que iba a pasar esto La gente entregó el documento con la sorpresa de que se entregó el domingo Que el documento no apareció El domingo por la noche le tiraron los documentos por debajo de la puerta El día lunes aparecieron documentos en la vía pública Hay gente que hoy todavía no tiene el documento Martín, hay gente que le sacaron el documento en septiembre Que lo tuvo que pedir la gente para ir a cobrar los haberes o la pensión ¿Y cómo se maneja? Y después se lo tienen que devolver de vuelta Ese es el mecanismo que pasa en Maipú Me contiene el DNI que no lo puedo creer, digamos Mirá, yo trabajo en la municipalidad, en el municipio Ok O sea, soy contratado Mi capatá y barra me apuraba para que le dieran el documento Para que los tenía que apoyar, tenía que andar con ellos Que me daban una fuente de trabajo, etcétera ¿Pero por qué querías el documento? Yo creí en todo momento que el documento, o sea, lo querían ellos como otras veces Para anotarte Sí, la gente está conmigo, juzgado y tal Después prometían mercadería, prometían, bueno, a mí se me llueve en mi casa, me prometieron en el techo Un montón de cosas Como se había pesado ¿Cinco minutos? Sí ¿Lo devolvés? Sí Y nada, no pasó ¿Te lo devolvés? No lo tengo ¿Cómo que no lo tenés? Si yo te lo di a vos hace cinco minutos Se me perdió Después, después que, o sea, después que terminaron las lesiones, digamos Me lo llevaron a la puerta de mi casa Hoy si le cruzás con él, ¿cómo está la onda con el capatá que te lo llevó? No, 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 no lo he visto Digamos, después de las lesiones Se han perdido como todo El lunes, digamos, me presenté a trabajar como todos los días Lo encontré en el corralón Y le dije, loco, le digo Me retuviste el DNI Y en todo momento me negó todo ¿Y él sabía a quién ibas a votar vos? Sí, sí, sí ¿Y ahora tu DNI lo tenés con vos? Lo tengo conmigo, sí ¿Le pusiste alarma? Le puse... No, pero la voy a pensar, la voy a pensar Sí, la voy a pensar Estamos con el intendente Matías Rapanilli Secuestro de documentos Acá dicen, se conocen todos con todo Sí Entonces, si se conocen todos con todo Dame el documento y decís, bueno, te lo doy Porque te conozco A ver, pero no es tan así Y no, yo te lo pido a los cinco minutos Claro, porque en definitiva el documento... ¿Para qué lo querés, te digo? Además, ¿cuál es la historia? Vos salís y te piden el documento Vos vas a comprar en un supermercado con tarjeta Y te piden el documento ¿Puede haber pasado que un puntero que por ahí no dominás Tenga ese tipo de manejo? La verdad, a ver, tengo todas mis dudas Porque en definitiva, eso es una cuestión Que manejar un documento o esto o el otro es muy difícil Judicialmente, vos ya sos intendente electo Yo soy... Y en ejercicio Y en ejercicio, a partir del 10 de diciembre Es cuando me dan la reelección Esto es por dos vías Una vía que es la parte electoral Que fue el 27 Que no hubo ningún inconveniente Ahora estamos esperando lo que es el escrutinio definitivo Pero a ver, ya la elección ya está cerrada Y después está lo que es la parte legal Que son todas estas denuncias ¿Es la impugnación y eso puede llevar más tiempo? No existe, no existe la impugnación Ajá La impugnación se hace en el día de la elección O dentro de las 48 horas Desde el Código Penal Si el Estado te secuestra un documento Para devolvértelo después de la elección Para que no votes Es un delito grave Es un delito ¿Existió alguna vez eso? ¿Escuchaste vos algo así? No La primera vez que obviamente Cuando surgió toda esta situación Obviamente nos sorprendió a todos Y bueno, obviamente Llevarlo a los medios Nos llamó poderosamente la atención Porque él reconoció El domingo a la noche Que nosotros habíamos ganado Y bueno, al otro día 24 horas después Se presentó en el canal Y al otro día fue a todos los canales Nos llamó poderosamente la atención Esta situación Una vez más pueblo chico, infierno grande Bueno, es el famoso refrán ¿Pensás que en una elección así Tan justa de 40 votos? Por más que estén Te digan No, mirá No son 40, son 62 Ah, bueno Oh, y 22 ya Me estás armando un lío Es un partido de fútbol eso, eh A ver Por la junta electoral Son 62 votos Ajá Y esos 22 votos que faltan Bueno ¿Quién tiene los documentos? Llegamos al barrio San Pedro Esto es Virrey del Pino Partido de la Matanza Y el agua ya bajó Y nos preguntamos ¿Qué es lo que no se llevó? ¿Por qué acá se junta el agua? No se hicieron mal los asfaltos La heladera anti inundación ¿Eh? Y de irme me quiero ir La verdad que yo no quiero volver a estar aquí Están todos los vecinos De las casas Haciendo sus trabajos De Empezar a sacar Lo que parece imposible Por momentos ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo denominarías ese trabajo? Si el trabajo En vez de hacer La municipalidad Lo hago yo ¿Qué estás intentando? Intentando que me baje el agua Si vengo pasado mañana Después de tres días de sol ¿Acá qué veo? Baja Baja un poco ¿Y hay un caño? ¿Se ve algo? Acá sí De allá para allá Bueno ahí hay obra de la municipalidad No Eso lo colocó mi marido No la municipalidad ¿Tu marido? Sí ¿Hace mucho que estás acá? Hace 40 40 años 40 años ¿Atrás cómo era esto? Y era igual ¿Cómo igual? Igual Así como entramos nosotros acá Esto era todo un maldío Sin casa Sin nada Era zona Sí Sí, todo campo Lo único que se veía al fondo Era vaca y caballo En las casas Todo lo que vemos edificado Es el esfuerzo personal De cada familia Aunque vos no creas Yo tengo 70 años Hasta ahora sigo trabajando Cuidé en Villa Crespo Una señora 11 años Y así lo pude levantar Terminarse toda mi casa Adentro con cerámica ¿Esto se inundó toda la vida? Toda la vida Es así ¿Cuál es la explicación De por qué se inunda? Y no te olvides Que acá está la toquera Al fondo Cuando el río sale Ahí ya está ¿Hace cuánto que Te prometieron el asfalto? ¿Cuántas veces fuimos? Cuando vivía mi marido Fuimos Que era municipal Capital Sí, ahora vamos Ahora vamos Viene esa que hace Tirando un poco de tierra Tira arriba la escombra Ahí está el asfalto Todo lo que hizo tu familia Aquí en la vereda Ya lo sabemos ¿Puedo ver qué hizo el agua Dentro de tu casa? Sí, hizo de todo Hizo de todo ¿Se puede pasar aunque? Sí, sí, sí Sí, se puede pasar Por favor Bueno, gracias Los efectos del agua La cama la fue levantando Con ladrillos Las marcas de la humedad Que genera el agua Fíjate Lo tiene la puerta Allá atrás También lo ves En la pared de fondos de la cama Fíjate lo que es la humedad Y cómo van Desgastándose Oxidándose Los marcos Las aberturas de las puertas La heladera Anti-inundación Los ladrillos Que sostiene la heladera La cocina también Está arriba de los ladrillos El fondo de la casa es increíble En cualquier barrio privado Casa con vista al lago A la laguna Vale Mucho más Esto es una Sí, no, es un desastre Charco esto no es Es gigante para charco Es gigante Es un estanque Un ecosistema Una reserva natural No sé qué debe ser Pero es lo que uno tiene Y yo lo quería vender Para irme a otro lado Pero ¿Quién me compra esto? Nadie me compra ¿Cuál es tu límite? Digamos Porque vos decís Esto yo ya no lo puedo vender Es un terreno grande La casa está muy bien hecha Quería vender los dos terrenos Digamos Decían que venían Que iban a comprarme Después no ¿Cuando decís barrio San Pedro? Sí, ahí está Sale Ya se le cae el A veces es barrio A veces es laguna San Pedro Maldita podría pensar Que podría ser una feria Que estás así Sí, o una mudanza Pero no Es lo que dejó el agua Lo poco que nos dejó el agua Ya estamos cansados Que cada vez que caigan Dos o tres botas Pase esto Y empezar de cero Nos cuesta mucho Mucho ¿Cuántas veces tuviste Que empezar de cero? Yo hace seis años Que estoy acá Y ya van tres veces Que voy cambiando de heladera Placares Cocina Se puede entrar y ver Lo que es El agua Un amigo limpiando Esta es la heladera Número cuánto Desde que estás acá Hace seis años Que estás Sí, es la tercera heladera Las cosas del colegio De mi hija Ah Zapatillas El somier Todo El mueble de los chicos Sí, ves Los cajones Están llenos de agua No se pueden abrir Están hinchados Se me rompió el vidrio También La mesa del televisor Todo Todo se lo llevo Todo Te pusiste a pensar Si querés mudarte A otro barrio Si querés vender esto ¿Tenés que contarle La verdad De las inundaciones? Sí Seguramente Porque tampoco voy a venderle A alguien Para que pase lo mismo Que yo Sí De irme Me quiero ir La verdad Que yo no quiero Volver a esta casa Paramos esto ¿Es un maltrato animal? Para mí no Pero para la gente ¿Cuántos kilómetros hizo este caballo? 100 kilómetros Si vos no pudieras salir Con este caballo Digamos ¿En qué se te complicaría Más la situación? No le puedo dar a comer A mis hijos ¿Te has equivocado vos? Porque vos tenés Todos los días la comida No señor Vos no sabés Donde yo saco la comida Vos tenés que respetar La vida de una persona Como la de un animal Si fuera por mí Prohibiría lo que es La atracción a sangre El animal a descanso El animal a descanso El premio para descanso El animal Pasen del carro Pasen del carro El animal a descanso Ya murieron dos Hola ¿Cuántos años tenés? Cuatro ¿Cuatro años? ¿Ya sabés montar? Miralo Chicos El animal a descanso Por favor Y se ofenden Porque uno obviamente grita Porque no podés ir Persona por persona Pero no Es todos los años lo mismo Y después lamentamos Más muertes todavía Bueno la verdad que Tenés valores Porque acá te midan mal Todos los años Todos los años Y enfrentarme a borrachos Insultos, agresiones Pero bueno La vida del animal También vale ¿No? ¿Qué sentís frente a todo esto De los controles equinos? Está bien que controles los caballos Pero no te pueden saber Me da caballo en el viaje Como se peló ¿Lo ves? Se peló Y que vos me lo quieras sacar Porque el caballo se peló Es una peladura Que se hizo con los apelos ¿Cuántos kilómetros Hizo este caballo? 100 kilómetros ¿Vos cuando ves La lesión esta Que tiene el caballo? Eso es una matadura Por otro tipo de vara Es una peladura ¿Una matadura? Una matadura No hay una matadura Así que está lastimada Que vieja Eso es fresquito 100% gaucho Si oye Me gusta la traición ¿No sentís que lo sometés Al animal? No Esto es una masa Una gordura Acá los pecados ¿Cuáles son? Los animales El carrero ¿No quiere al animal Que lo lleva A conseguir Lo que necesita para vivir? Pero eso no pasa Con el carrero Que labura para la familia Y el caballo Le da lo que sobra a ellos Estamos hablando De gente Que el caballo No lo paga No lo compra Lo usa para trabajar Y cuando se muere Lo deja tirado De eso estamos hablando ¿A cuenta que vos pagas vos? Porque vos tenés Todos los días la comida No señor Vos no sabés Donde yo saco la comida Vos no sabés Donde yo saco la comida ¿Vos vas a salir ahora? Voy a entregar Vas a entregar Todo lo que juntaste ¿Por dónde anduviste? Yo ando por el Por el lado Allá Viciensuperables Allá Con Matanzas ¿Dónde se saca más? Porque algunos se mandan Hasta Capital Federal ¿No? Sí, pero en Capital Es mucho dinero La policía Cuando ven Tracción a sangre Chao Otra cosa ¿Cuánto te asegura Saliendo un día? Son 300 pesos 400 pesos por día Por día Y eso se usa en el día Para Eso es para el gasto de la casa Los víveres Los víveres ¿Cómo se diga Tu relación con tu caballo? ¿Para vos esto? ¿Es maltrato animal? ¿Para mí no Pero para la gente sí ¿Cómo le explicás Al que Por ahí En Capital Federal Hay mucha gente Que piensa Que esto es maltrato animal Sí Vos desde tu necesidad Concreta De llevar la plata a casa ¿Qué les dirías? ¿Y qué le dirías? Que no Que no es un maltrato animal Que es la única forma Que yo tengo padres Como mis hijos Yo tengo Tengo dos Dos y uno Que es un tío ¿Tu caballo Tiene buena salud Para vos? Sí Sí Si vos te quedas Tienes una comida ¿Cuántas horas Andas así pateando? Un caballo depende Cinco horas Ocho horas Y hay cartoneros Que se vinieron a trabajar Se le gastaron el caballo La plata Y no le dan de comer el caballo ¿Vos qué hacés Con tu caballo en el año? Nosotros en el año Gracias a Dios Hasta ahora Nos más tocamos Solo para trabajar Si vos tenés una camioneta La camioneta Tenés que echarle nasta Tenés que echar aceite Tenés que engomarla Tenés que tenerla bien Para salir a trabajar El caballo es lo mismo Pero hay gente Que no le tiene el mismo cariño No se vayan En el próximo bloque Hay más la docena Si vos no pudieras salir Con este caballo Digamos ¿En qué se te complicaría Más la situación? No le puedo dar a comer A mis hijos Quizá te le estima En la boca Que tiene Este caballo Ya ha gustado ¿Vos tenés que respetar La vida de una persona Como la de un animal Si fuera por mí Prohibiría Lo que es la atracción a sangre ¿Cuántos kilómetros Hizo este caballo? 100 kilómetros Chicos Al animal Al descanso Por favor ¿No sentís Que lo sometés Al animal? No No Esto es una masa Una gordura ¿No estás equivocada vos? Porque vos tenés todos los días La comida No señor Vos no sabés Donde yo saco la comida Maestro Maestro Ven Vamos a contar un poco Pero escúchame Vamos a relajarnos un poco Che Es la dignidad de un laburo Un laburo ¿A qué hora empieza este laburo? Yo a las 7 y media Estás acá ¿Todos tienen caballos de carros? Todos tienen caballos de carros Teníamos porque sacó los procesos de animales ¿Qué pasó? Contá la verdad ¿Y vos eso cómo lo ves? Vos que digamos que estás adentro acá Decís A ver ¿Qué priorizamos? ¿A los caballos? ¿O la historia de la familia que necesitan comer todos los días? No Acá hay mucha gente Hoy uno ve que en las redes se habla mucho de maltrato animal Y vos decís Bueno, pará ¿Y qué pasa con las familias que no tienen trabajo? Que no tienen que darle de comer a los chicos Todos no tienen camioneta para ir a trabajar ¿Te das cuenta vos que él está bien de salud? Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo esperar un segundito? ¿Qué pasa? Mirá el caballo cómo está A ver, pará, pará Por ahí estamos grabando Está en mal estado el caballo A ver, ahí está molestando, ¿eh? Yo vengo a trabajar Si vos no pudieras salir con este caballo, digamos ¿En qué se te complicaría más la situación? No me puedo dar de comer a mis hijos Yo te respeto Tengo amor por los animales Pero es muy... Mirá cómo está Mirá cómo está Mirá cómo está Fijate la espuma en la boca que tiene Este caballo está agotado El futuro de los caballos que han quedado acá Que dijeron no, no pasa En este filtro no lo pasa Y se toma intervención en la fiscalía Se hace un informe veterinario Se judicializa el caballo Y se lo lleva al centro de recuperación El tipo te dice Soy pobre y encima me querés mandar en cana No, no te quiero mandar en cana Porque todos podemos ser pobres Y no maltratar a un animal Le daría la misma pena que tiene Por matar a una persona Porque vos tenés que respetar La vida de una persona Como la de un animal Si fuera por mí Prohibiría lo que es la atracción a sangre El caballo trabaja los 365 días al año 24 horas más Sube el dólar y yo tengo que subir Y si no, está en inhalancia ¿Cuánto cobras un tren de embarazo? Un tren de embarazo es 100 pesos La inflación va en una Ferrari o va a ser un K600 Esta goma puede valer en la ruta 700 más O acá la vendimos 3.50 Ah, es mucho menos ¿Sabés que te la jugás un poco con esto? Totalmente Totalmente el problema es Lo mío es que me van a trabajar ¿No son nuevos? Son renovados ¿Renovados? Están buenos ¿Cuánto vale? Ah, me gusta Me voy a grabar Pero hablemos, tranquilos ¿No sentís que los animales todos juntos Trasciéndolos en bolsos? ¿Pensás un poco en los animales? Yo pienso Nosotros me interesan mis hijos Si yo estoy acá es porque lo necesito No vengo a joder Es un domingo Me podría quedar en mi casa durmiendo ¿Hay muchos puestos que ven derechos sociales? Hay muchos Somos muchos Porque eso es una feria de pobres Esto fue Lado C Nos metemos donde nadie se mete Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Gracias por ver el video.